¡Nosotros somos Montez de Durango! Y a través de esta raza de Yakima, Washington, nos vemos el sábado 17 de julio en el Club Gemini, eventazos, amigos de Montez de Durango, la reina de las bandas, banda machos, grupo exterminador y los armadillos de la sierra. Ahí se puede faltar boletos de preventa, los primeros 200 boletos a sólo 40 dólares, y los pueden comprar en lugares de costumbre o en boletosgruperos.com. ¡Ahí nos vemos! ¡Échale Montez!